...183, este hecho sigue siendo materia de investigación forense y se espera que en las próximas horas voceros de la Santa Sede hablen sobre el tema. Y cambiamos de información, son las 7 y 35, volvemos con noticias locales. Recuerdo que hace un año que les contábamos del traslado de un avión por las calles de Bogotá, por lo menos las partes, pues ya terminó el ensamblaje. Nuestro compañero Juan Camilo Ramiro nos entrega información desde la calle 13 con carrera 68B. ¿Cómo quedó el avión, Juan Camilo, y además para qué sirve? Así es, pues mire, hace un año en la Río Bogotá les contamos la historia de un avión que desde el aeropuerto fue trasladado por partes, justamente dentro de la ciudad. Pues bien, un año después y más de 400 litros de pintura, este es el resultado. Ya el avión está ensamblado y está aquí en la ciudad, incluso este fue el avión que además hubo alguna noticia ahí por algunos problemas a la hora del traslado. Pues bien, exitosamente les contamos que el proceso se realizó y hoy el avión está en Bogotá, está en la calle 13 con carrera 68B y es utilizado para varios fines. El primero, educar. Rector, gracias por acompañarnos en la Río Bogotá, gracias por madrugar con nosotros, por permitirnos entrar al avión y bueno, ha pasado un año. ¿Qué ha pasado con este avión durante estos 12 meses? Buenos días, bueno, es un año en el cual hemos trabajado en el arreglo del avión, en dejarlo lo mejor posible. Utilizamos el trabajo de los estudiantes y los profesores para poder restaurar la aeronave, cambiar las sillas, hemos mejorado el pasillo como ustedes lo ven, tenemos clase ejecutiva, clase económica y esto lo hacemos para que los estudiantes puedan tener unas mejores prácticas. En pantalla estamos viendo justamente cómo fue ensamblado este avión por parte de los estudiantes, cómo fue ese proceso, cómo fue trasladar un avión dentro de la ciudad, ensamblarlo dentro de Bogotá. Fue un proceso bastante difícil porque el avión tiene 33 toneladas, 20 toneladas del fuselaje, el empenaje de 10 toneladas, 6 toneladas los planos. Trasladar 33 toneladas por Bogotá fue un trabajo que recordamos causó furor en las redes sociales y en los noticieros, pero llegó hasta acá, pudimos entrarlo y lo que hemos hecho ahora es arreglarlo de tal manera que todo parezca un hangar real. Incluso el avión, quiero contarles, está dentro de una universidad, está en una especie de lo que era una bodega y tuvo que ser adecuada para poder que el avión estuviera aquí. ¿Cuál fue la adecuación también del entorno para poder mantener al avión aquí adentro? Así es, llevamos más de cinco meses armando el avión, adecuando los talleres, trayendo el helicóptero que tenemos y otro helicóptero, también un Fui-2 que vamos a utilizar para las prácticas. ¿Te crees que es un poco fácil, Rector, que apenas lo interrumpo, ensamblar un avión? Pero contémosle a la gente, ¿qué es lo más difícil de un proceso de estos? Lo más difícil es que las partes queden como estaban, que el avión quede operativo y la parte aviónica, la parte de la electricidad, que quede funcional, eso es muy complicado. Por lo cual nos tocaba trabajar con los estudiantes, bueno, tuvimos un percance y es que en el traslado hubo tres abulladuras en el avión muy graves. ¿Contra unos puentes, como lo recordamos? No exactamente contra los puentes, pero sí en el movimiento del avión hubo golpes y estos golpes fueron arreglados por los estudiantes, o sea, el trabajo ha sido tan real y muy importante en la pintada del avión. En la pintura nos demoramos dos meses y medio, pero es un trabajo que han hecho entre profesores y estudiantes. Rector, muchas gracias por acompañarnos en Arriba Bogotá. Pues bien, lo están viendo ustedes en sus pantallas, un año después de que les contamos sobre el traslado del avión dentro de la ciudad, el resultado es este. Ya está ensamblado, ya se encuentra en la ciudad y hoy es utilizado con fines académicos. Continúan esas formas de Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Le tengo el remedio.